Los alecidos responden al nombre de Raúl Cadena Choque, Genio Esteba Mamani Justo, Saúl Lierco Mamani Soria, Daniel Junio Rodríguez y las mujeres son la señorita Anaichi Pana Ilfonso, Loida Sos Machaca y Tania Roque Choque, que lamentablemente han perdido la vida producto de esta defenestración. ¿Qué edades tenían estas personas? Oscilan entre los 19 y 27 años. La de 19 años es el señor Lumber Lumber Lucana y la persona que tiene mayor edad es la señorita Asencia Marisol Veracegui, que tiene 27 años. ¿Cuáles son los siguientes pasos en la investigación? Bueno, lo que tenemos que establecer en principio son las causas que hubieran motivado esa reunión y luego esperamos que quienes han sido identificados en el video, porque la universidad ya nos ha proporcionado los videos de imágenes de videovigilancia que tiene este centro de estudios, donde estamos analizando ya cuáles han sido los pasos que han provocado que se trasladaran hasta el quinto piso. Allá, como ustedes ven, una dama vestida entre plomo y color celeste, que en un principio forzajea con una señorita que perdió la vida. En las siguientes horas vamos a convocarla, vamos a identificar primero quién es y para convocarla y escuchar cuáles han sido las versiones. Por el momento se entiende que ha habido una disputa de dos frentes, uno opositor de otro, que hubiera provocado precisamente que la dirigencia que convocó esta reunión se aloje en el quinto piso. Muchas gracias.